Sí, es importante. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí. ¿Reconoces a Jesús como Señor, Salvador? Sí. ¿Reconoces su obra en la cruz? Pones tu confianza y fe en su obra completa en aquella cruz cuando dijo consumado es, donde Él pagó por tus pecados, que vivió una vida perfecta, confías en su justicia, únicamente en la suya, no confías en nada en ti, reconoces tu incapacidad de salvarte, estás arrepentido de toda tu maldad y tu fe y confianza para salvarte. ¿La oración se pone solo en Cristo? Sí. Ok, eso está bien, pero ahora veamos más cosas, porque Pablo no lo deja en esa profesión de fe. Nosotros hemos visto a muchísimas personas hacer profesiones de fe falsas, hacer profesiones de fe que duran un tiempo, hacer profesiones de fe que son temporales y que se acaban tarde o temprano. Así que Pablo va a empezar a mostrar otras evidencias y ahora apunta a la mente y dice, ¿en qué ocupas tu mente? Mira qué pregunta. ¿En qué ocupas tu mente? Déjame hacerte otras preguntas parecidas. ¿Cuánto piensas en Dios? ¿Cuánto piensas en las cosas de Dios? ¿Cuánto anhelas a Dios? ¿Cuánto anhelas servir a Dios? ¿Cuánto anhelas agradar a Dios? ¿Cuánto anhelas las cosas de Dios? ¿Amas la oración? ¿Amas la palabra? ¿Ocupas tu mente y tu corazón en las cosas de Dios? ¿Te interesa buscar en la palabra, aprender de la palabra? ¿Tienes deseos de obedecer la palabra? ¿Tu vida va detrás de Jesús? ¿Tu vida quiere agradar a Jesús? ¿Quieres ser como un verdadero discípulo de Cristo y guardar sus mandamientos? ¿Estás centrado en lo que Dios dice que es bueno para ti, como congregar, estar unido a los creyentes, vivir para su gloria, obedecer sus mandamientos? ¿Tu deseo está en la iglesia, junto a los otros redimidos, para seguir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor? Es decir, ¿ocupas tu mente en las cosas del Espíritu? ¿Estás centrado en las cosas de Dios? ¿Es Dios para ti más que algo esporádico? ¿Es Dios para ti más que algo temporal? ¿Es Dios para ti más que dos o tres cultos a la semana en tu iglesia? ¿Es Dios para ti más que una predicación solo esporádicamente? ¿Está tu corazón centrado en Dios? ¿Anhelas las cosas de Dios? ¿Pones tu mente, como dice Pablo, en las cosas del Espíritu? Pablo dice que los que viven en el Espíritu ponen su mente en las cosas del Espíritu. Y si eres una persona que vive en el Espíritu y no en la carne, Pablo dice que para ti no hay ninguna condenación en Cristo Jesús. Porque la evidencia de estar en Cristo Jesús es que ya no andamos conforme a la carne, sino que ahora andamos conforme al Espíritu. Pero claro, si tú eres una persona que pone la mente en las cosas de la carne, Pablo dice que tú vives según la carne, para la carne, en la carne. ¿En qué sentido? En que no hay vida espiritual en ti todavía. Porque lo que centra tu mente, tus deseos, tus ocupaciones, tus afectos, tus inquietudes, lo que buscas y lo que anhelas, es lo que está centrado en las cosas de la carne. Por lo tanto, la pregunta es ¿qué ocupa tu corazón? ¿Cuáles son tus mayores anhelos y deseos en el corazón? ¿Estás centrado en qué? ¿En qué ocupas tu mente? ¿Las cosas del Espíritu o las cosas de la carne? Y eso te ayudará a saber tu situación en Cristo también.